Bueno, aquí estamos haciendo un rico sopón de gallina a tortear, vamos, y por allá están nuestras queridas vecinas y amistades, y por allá anda la cuñada también. Voy a acomodar este churutillo por aquí, para ver cómo lo paro aquí para irme a ayudar. Ponga la diadista para allá, mire pues, es que pongo el teléfono en un barranquito, me voy a quebrar los dientes, póngale un palito allí para que se la vea. Aquí viene más espacio porque no se hace paquita. Vamos a acomodar este boladito. Esta con arroz van a salir esas cosas. ¿El comal? Tienes que mojarlo para que no se pegue. Que no se quede todo el pellejo ahí. Que se pasme el comal mejor. Que lindo saca la masa. Cosidas por fuera y por dentro. Esa con va a quedar rico. Lo sacamos o lo sacamos con una almaca. Si se creen muchos huevos. Es que ha estado muy... Solo este palo que ha prendido. Lo sacamos. Así que andamos haciendo un rico sopón. A la orilla de este río. Y de este sol. Ay Dios mío. Así es que no. Ahora he sentido el sol bien fuerte. Está más caliente. Que ya es abril. Eso ya es. Y abril está más fuerte el sol. ¿Por qué más que ni hojas tienen las armas? No, ya van a echar. Ya va a llover. Es por qué más que no... No, 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 no. Que no, no. No, 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 no. Oye, no, no. No, 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 no. Tienen que comprar una loneta ahí. Son un güero. Cuando vengan. Yo traje, yo traje. Yo traje, parece que yo traje la... A los chuchos les vamos a dar esto mal. ¡Chipote! ¿A dónde está la cesta con el mantel? Es que la vamos a poner en el guapa de la lucha. Es que quizás el perón se la va a hacer. Ya va, este está muy fuerte. Y ya cuando va, se va a ir mejorando. Solo que ya se teme la. La primera y el comal no lo podemos. La primera y el comal no lo podemos. Esta sopa va a quedar bien rica. Aquí con el bigotillo sudado, sudado, la cuñada. Ay, siente el sol bien fuerte, viste. Yo también. Me la da. Ay, cabrita, ya está libre. ¿Qué necesita fuego manso? Con la bracita. Como es el teflón y solo con la bracita. Ajá. De porja, sí. Sí, me pones porque a mi mamita se hace una lata y le ponen lleno. Ajá. También, nada. Sí, nada, nada. Así, sí. Pero es a fuego bajito. Ajá. No, yo de lata no puedo, de esto existe. A Ande también. Ella puede toquear, Ande, la lata. No, no puedo. A mi me pega. O sea, esto. Y ella ahí ponía su lata. Y me llevaba. La fuimos a llamar y no estaba. No estaba. La fuimos a llamar. Ajá. La fuimos a llamar a la madre y le dijo que Ande, la madre, ¿y andaba? No se dio cuenta. Si le tocó llevar sabor, si le ponen unas cubitas, le damos así o le sacamos el pollo. Tengo que dejarlo tranquilo acá. Véjame, es una papa entera. ¿Y ahí? ¿La qué? Una papa entera. Vaya. Mira, mira, sale más linda. Ya, ¿ves? La abuelita no sé si es él. Ella quería comer más. No, ella quería así, entera la quería. A mí entonces hubo una papa entera. No, es que ella lo miró. ¿Con los cubitos? Sí. ¿Ese es el que salta? Que se quede bien. ¿Ese es el que salta? ¿Estás feliz? No. Ya no hay. Vaya. ¿Cómo estará con la... Acuérdense que sale nomás. Sí, y un poquito de sal. Y después de esto, ahí sí nos vamos a dar una buena bañada. Hoy sí. Hoy sí, traje yo. Me pongo a bañarme. Vale. Me va a su brotador. ¿Y a la playa no lo va a llevar? No, a la playa me ojo. Allá me lleva el mar. No, si no, porque si me lo jala uno, allá me lleva a la sala para ir adecuada. No, no. Allá sí le tiene que poner un lazo. ¿Para que alguien me pegue? Sí, para que me jala. Porque el mar me lleva en el salón que pegue, ¿no? No. ¿Por qué en la sombra de un chapéu? Es que es súper personal. Me pegó más sol, ¿verdad? Sí, alguien me está acá. Ayer, diría. Porque en la familia, 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 en la familia. ¿Por qué se cumplió un infierno? Como que el sol la cambió. Oiga, la que sintió ella. Sí, sí. No, pero está bien. Pero me puse. Me puse porque la Ingrid anda botando el pellejo. Sí. ¿Y ni por qué? Son de aquí. No, se ha hecho conmigo. Ah, ¿a mí me echó antes de dormirse o después? No, cuando lleve, ya se me echó. Yo, mamá, me echó un poco. Me bañé y me echó crema. Porque bien siente la... La Ingrid, no. Yo le dije, chete crema. No, no. Se le va cayendo el pellejo de la nariz. Eso. No, no, no. ¿Quemando? ¿El sol y la mano, digo usted? Sí. Comada. ¿Cuál es la suya? No, 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 no. ¿Es la más grande o la mía? Sí. ¿Quién? Los perritos. ¿Se le va a caer una brasa? No, es que le va a caer una brasa. Le va a caer una brasa y va a salir peor. Esa es una brasa. No, no, no. Esa es una brasa. Esa es una brasa. Esa es una brasa. Porque no lo trajo. Esa es una brasa. Ella avisó antes que todos me voltear Me dice No, la I Antes que todos me responden No, no Si, para que los otros ya ni me escuchen Ligerito me dice No, no, cállese No, no Y rapidito me dijo a la cabeza No Ahí van, despegando Mira Tomáles, toma que quieras Si es que esto es con amor El que tiene la niña, todo es bien bonito Pero eso no le metimos tantos huevos tampoco Si, porque así como lo puso ella Con fuego bien Yo creo que ya tengo una cocina Ya estuvo, niñita Ya estuvo, estoy Si, pero yo no lo vamos a poner Así, pasémoslo a un plato de La verdura está ahí Sí, sí Para ponerlos como Como a medio azar con sal Todo Si, todo Y Daniel junto con usted Pero le había echado cuajo a la leche Oh Y si la dejaba así Se me iba a pasar Y ya se acabó el queso usted No ¿Y ya está cuidando? No, se cuidaba, está bien rico Sí Hay que hacer pa' este queso Y le digo a la catea Sí, lo logró Y le digo a hacer la masa La bichita al fin Daniel Sí, cuento ¿Vas a creer que después llegó? Dicenle mami que sí ¿La encargó para el jueves? Sí ¿Sí? Está bueno Le digo yo ya no hasta el jueves Va, está bien Vamos a ver aquí cómo vamos Me subo a este barranquito Donde tengo el teléfono Y me vaya a quebrar los dientes Y pego de un solo Allá Aquí, miren Me trepo a este barranquito Casi me quebro los dientes Cuando vengo para abajo Y así va este rico sopón Vamos a poner azar Y miren aquí están las tortillas Y allá está la cuñada Crea con Miria Saluditos ¿Y cómo siente Venirse a broncear A este río Y a este ¿Cómo le hace? Sí, aquí está bien fuerte el sol No, pero qué recomienda ¿Que se vengan a broncear o no? Al que le gusta, sí ¿Y a usted? No, a mí no me gusta Asilarme tanto Porque me hace daño No, pero ya va a ver Más tarde Ir bien chapuda Cuando la vean Una media hora Sí le cae bien al cuerpo Pero mucho tiempo Así, pega un poquito de sol Mira, ya están aquellas niñas Ve allá en el rinconcito Aquí andan estos otros bichos Como con patos Así que con este videito Los despedimos